Hola, soy Rodríguez y con este vídeo quiero compartir contigo 15 recomendaciones de Joseph Napolitán para usar mejor a un consultor político y en caso de que no sepas quién es Joseph Napolitán él es considerado el padre de la consultoría política moderna comencemos entonces si contratas a un consultor político debe entender que no representa una amenaza para ti él está de tu lado su único interés es que tú ganes la elección no es tu enemigo por el contrario es tu mejor aliado recuerda que él sabe que tú tienes conocimiento sobre el electorado y la región y sus necesidades y él lo que te va a proveer son diferentes técnicas que harán el logro de tu objetivo más viable si decides lanzarte busca un consultor político lo más pronto posible no esperes a que sea demasiado tarde para contratar un consultor que te ayude en tu campaña o de lo contrario le estarás dando la ventaja a tu oponente además el consultor político será más efectivo si está involucrado con la campaña desde su inicio si contratas un consultor político ayúdalo a realizar su trabajo facilita le todas las herramientas que necesite recuerda que él te está ayudando a ganar y si le hace el trabajo más fácil te está ayudando a ti mismo a lograr el triunfo electoral aprovecha la experiencia de tu consultor él conoce mejor de marketing político lo ha hecho antes así que lo mejor es aprovechar estos conocimientos que él pone a tu disposición no te sirve de nada enfrentarte con él en el terreno donde él es el experto sus experiencias previas son la herramienta más valiosa que él trae a la mesa de trabajo úsalas escucha a tu consultor lo que él te diga es por tu beneficio y por el beneficio de tu campaña recuerda que él maneja las diferentes técnicas que ofrece el marketing político y cuando te da una recomendación siempre está basada en su experiencia y su conocimiento de estas técnicas además cualquier recomendación que te dará estará soportada por el uso de las herramientas de recaudación de información diseñadas para esto comunícale toda decisión importante no comunicarle puede llevarlo a trazar estrategias equivocadas que finalmente afectarán tu campaña y tu posibilidad de ganar la contienda electoral es un error estratégico garrafal no compartir estas decisiones sería como dejarlo a ciegas no le mientas dile la verdad a tu consultor las mentiras que le digas pueden perjudicarte mucho más que beneficiarte si le ocultas cosas de tu vida personal o de tu pasado él no estará preparado para solventar una crisis en el momento que se presente él debe saber lo bueno y lo malo sobre todo porque lo malo es lo que estará buscando el componente y obviamente tu consultor debe saberlo antes tu equipo de campaña debe cooperar con tu consultor no puedes dejarlo trabajando solo no funcionaría promueve un buen ambiente de colaboración y cooperación entre los miembros de tu equipo y cualquier consultor externo que contrates recuerda que una maquinaria que funciona engranada funciona mejor que una con los engranajes sueltos usa el tiempo de tu consultor de forma eficaz normalmente los consultores fijan días en los que trabajan con tu equipo asegúrame asegúrate perdón que ese tiempo se ha utilizado al máximo de manera que el trabajo del consultor se justifique y sea eficaz no permitas que tu consultor te visite y que no logre nada en esa visita no sólo estarás perdiendo su tiempo sino el tuyo además de tu dinero organiza y respeta el tiempo de tu consultor esta práctica traerá como consecuencia que el consultor trabaje a gusto y de forma eficaz y que las metas que se vayan poniendo en la campaña se cumplan si tu consultor tiene su trabajo organizado el equipo de campaña logra cada meta necesaria en su camino al día de las elecciones crea un sistema de comunicación entre las visitas de tu consultor de esta forma aunque el consultor no esté presente el 100% del tiempo él siempre estará al tanto de lo que está pasando en la campaña hoy en día con tanta tecnología es muy sencillo comunicarse a distancia y estas comunicaciones son fundamentales especialmente para los imprevistos que siempre existen durante una campaña integra a tu consultor a tu grupo de confianza debes entender que tu consultor es una persona clave para tu campaña él debe formar parte de tu grupo más cercano de confianza donde se manejan las informaciones más sensibles y cruciales de la campaña y donde se toman las decisiones más relevantes no resalta la presencia de tu consultor si resulta negativo para tu campaña en la mayoría de los casos es mejor mantener la identidad del consultor bajo perfil la atención debe estar en el candidato especialmente cuando tu consultor es una persona reconocida no olvides que el candidato es el protagonista y si el consultor se convierte en la estrella puede ser muy perjudicial para tu campaña practica los consejos que te da tu consultor no te sirve de nada tener un consultor si no haces caso a las direcciones que él te da el consultor está allí para guiar tu campaña de qué te sirve contratarlo si no vas a seguir sus consejos por último no esperes milagros de tu consultor él hará lo mejor que pueda para llevarte al triunfo electoral pero él no es dios él no hace milagros en toda campaña hay un solo ganador los demás competidores no importa en qué lugar lleguen son los perdedores estas son apenas 15 recomendaciones tomadas de joseph napolitan si las aplicas va a tener una relación más provechosa con tu consultor sin embargo como todo toda regla tiene su excepción por ejemplo puede ser que decidas lanzarte para gobernador pero sabes de antemano que no tienes chance en ese caso tu objetivo no es ganar sino que puede ser que lo que te hayas trazado es lograr que tu nombre sea más reconocido un reconocimiento de tu nombre pensando en unas futuras elecciones en este caso el consultor debe conocer claramente tu objetivo y trabajará para lograrlo bueno espero que esta información como siempre te haya sido de mucha utilidad y recuerda que nos puedes visitar en marketing político en la red puntocom para cualquiera de tus necesidades de capacitación online en el campo del marketing político por ahora me despido hasta la próxima te habló melanie rodríguez